No sabe, no contesta, no contesta, no contesta, no contesta, no contesta. Robin, yo te voy a decir, te voy a nombrar cosas y vos me tenés que decir qué es lo primero que se tenía en la mente muy rápido. Uh, bueno. Pulpo. Eh, jugo. Amarillo. Eh, Nicolás Farrito. Argentino. Chamullero. Argentino. Maradona. Perfecto. Argentino. Pibe. Chanta, se me borrió. Comida. Asado. Eh, compañero, cálido, asado. Buenos Aires. Fútbol. Porteño. Porteñita. Lo siento. ¿Cuál es para vos la mejor característica de los argentinos y la peor también? Eh, su honestidad. La mejor me parece es el ingenio. Es como que somos muy dados, muy abiertos, este, como que... La gente de afuera tal vez siempre menciona eso, como somos tal vez muy cálidos. Lo mejor es la calidez. Bueno, como muchos suramericanos sois muy acogedores. Es ser solidario en el sentido de que siempre tratamos de dar una mano a quien lo necesita, ¿no? Como argentino creo que es una de las mejores virtudes. Que son muy amables. Ayudan mucho. Que yo viví, por ejemplo, en el colectivo. Ayudan a toda la gente que necesitan. El sentimiento de familia, lo cálido, las reuniones, la... compartir. Son abiertos, son buenas ondas. No se esconden para cualquiera. No se, no son como tímidos con una... Una persona empieza a cantar cumpleaños. Feliz tú del restaurante va a cantar cumpleaños, sí. Y esa es buena onda. La mejor, solucionar los problemas cuando a los demás les cuesta. Solucionar problemas es una buena característica de los argentinos. Con poco, por lo general. Sabemos rebuscar. Esa es la mejor. Veo muy amigueros, así, fieles, en grupo. O por lo menos es mi experiencia. Y la peor es, por ahí, demasiado fanfarrón. No se, la puntualidad puede llegar, pero yo soy como cualquier latino. O sea, no es más argentino que... Puede ser para decir algo, vamos. Sacando la soberbia... No tenemos... No, mentira. Lo peor es el chamullo. Perfecto. Dos veces chamullo dijiste. La mejor característica es que hacemos muy buen asado. La peor característica es que... Creemos que hacemos muy buen asado. La peor es el desorden. Podría ser también la honestidad, porque a veces les falta tacto. Entonces, en este, a veces es bueno que sean tan honestos, pero a veces no les importa nada, y no le dan vueltas al asunto, y si no es su problema, entonces no te van a ayudar. Entonces, puede ser eso. Es un cliché, ¿no? Lo de creérselo en Argentina, pero creo que es una descripción del mundo que es tan acertada como ilógica también, porque es algo muy loco que personas que sean tan solidarias se crean tanto, ¿no? Lo peor para mí, personal, es que ayer me robaron en la calle. Eso es lo peor que me pasó. Pisarle la cabeza al otro, pero eso me parece que es algo, el problema de la humanidad en general. Cuando cierren el coche, eso es lo mejor. Una vez estaba como cruzando una calle, tenía como luz verde, casi me mataba un coche y quejándose. Muchas veces esa calidad se confunde con ser canchero, ser agrandado, ser sabrador. Lo malo de los argentinos es que a veces tenemos una actitud como de que nos merecemos cosas mejores, porque se nos metió en la cabeza que no sé que somos los mejores al fútbol, que tenemos el mejor país del mundo, tenemos las mujeres más lindas. La mejor característica de los argentinos es que sabemos compartir el mate, para eso, se toman grupo, para charlar, para recibir un amigo. Eso fue todo por esta semana, le pueden dar me gusta al video, también suscribirse al canal. Si quieren pueden poner ustedes qué les parece, cuál es la mejor y la peor característica de los argentinos en los comentarios. También seguirnos en Facebook y Twitter. Y también... No sabe...